... Profesora Aurelia Olivera, ¿qué significa esta experiencia de realizar un intercambio, de recibir un grupo nuevo, colega del elenco popular de teatro? ¿Cuál es la impresión que le ha dejado? Bueno, indudablemente que recibir un grupo de teatro que viene de Fraiventos, en este caso con una obra, con un mensaje muy actualizado, ¿verdad? Porque los temas que toco ahora mismo son temas candentes en la sociedad de este momento. Para nosotros ha sido una experiencia muy rica, es decir, nos ha mostrado una forma de actuar, de un elenco también de muchachos jóvenes de otro departamento, y ha servido no solo para compartir experiencias, sino para intercambiar formas de trabajo, para mostrarnos, digamos así, una forma diferente de teatro, y sobre todo para estrechar vínculos que pueden ir haciéndose más profundos, digamos así, con el devenir del tiempo, ¿no? El elenco popular de Tranqueras está un poquito en falta, un poquito en deuda con su público, y la avidez del público al venir esta noche quizá refleja un poco eso. ¿Cómo está previsto para este año trabajar, se piensa trabajar en los primeros meses, ¿verdad? Sí, el elenco nuestro está en deuda por causas muy, digamos así, muy difíciles y que ajenas a nuestra voluntad. Nuestra voluntad hubiera sido, como durante estos seis años anteriores, poner en escena una obra. No pudimos por razones, de esas razones insalvables, pero indudablemente que esta presentación del día de hoy del elenco de Fray Ventos ha despertado nuevos fríos en el elenco, y ahí un poquito más allá de bastidores, los muchachos ya me decían que sentían renovados sus deseos de poner en escena una obra, ¿verdad? Bueno, creo que vamos a hacer lo que habíamos hablado con todos ustedes, que es reeditar en los meses de marzo o abril, cuando volvamos a juntarnos después de las vacaciones, a reunirnos, ¿verdad? Porque ahora están un poquito desperdigados por el hecho mismo de las vacaciones, reeditar aquella obra que tuvo tanta aceptación por el público y que en verdad pudimos hacerla solo un día, que fue Los maridos se engañan de 7 a 9. Pensamos que esa va a ser la primera puesta en escena que vamos a hacer. Tú sabes que nosotros tenemos una dificultad enorme, que es el que el elenco no es estable, sino que es inestable en el sentido de que los muchachos, sobre todo los que estudian, se van. Entonces hay que reponer, digamos así, los artistas, algunos de los artistas que parten, ¿verdad? Porque la vida los llama a otros lugares. Bueno, pero aún salvando todas esas dificultades, tengo la firme convicción de que vamos a poder poner en escena esa obra, Los maridos se engañan de 7 a 9, ahí en el mes de marzo o de abril a más tardar. Para hacer una temporada, una pretemporada, digamos, ¿no? Y preparar algo nuevo, algo inédito. Yo ya me he puesto en contacto con un director de teatro de Taguarembó, a través de una ex alumna que en este momento está haciendo teatro allá. Y que me quedó de conseguir obras breves y jocosas, que es lo que más le llega, ¿verdad? Al público. Y entonces preparar alguna obrita nueva de esas para fin de año. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, como siempre.